Vamos Argentina, eh, vamos con el ganador de la muerte Vamos Argentina Que le ha ganado Aquí el día Hay que tomar el partido de esta noche Porque así lo estás viviendo Así lo sentimos Somos Argentina más que nunca Ya se vendrá el seleccionado nacional Hoy estamos por primera vez En los bancos de la derecha Donde está en línea Pollito, querido En serio, no explique, te juro, déjame explique Que yo sabía que soy de la derecha, pero no me explique Y Marquettino ¡Muy, sube, sube! ¡Muy, sube, sube! ¡Muy, sube! ¡Muy, sube! ¡Muy, sube! ¡Vamos, macho! ¡Macherano! 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 ¡Gracias! ¡Macherano! Guitos! ¡Macherano! ¡Machero! ¡Diga Messi! ¡Diga Messi! ¡Diga Messi! ¡Vamos Messi! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos Messi! ¡Vamos Messi! ¡Diga la sería Leo! ¡Réo Messi! Vamos selección, vamos Argentina, vamos carajos Vamos la cosa Bien, bien Macherano, vuelve para Messi Bien abierto, está marcado, Messi la pega al Pimpa Va para el Pimpa Ay Dios ¿No fue a pegar eso? Van pelotas, fue a golpeo El Pimpa, el arquero ¿Pero cuando le va a pegar la pelota? ¿No le pongo al arquero? Viene al arquero Viene al arquero porque No sé si le pegó a la tierra primero Pero el arquero salió a atorarlo Al reducirle A que no piense Quizá no le podía pegar el fuerte Yo creo que no le pegó a la pelota Sí, pero no sé si la llega en alguna jugada Pero trata de dejarlo o a Anzomero o a Banega Como primer paso Ya viene para el Pimpa, el Pimpa para Banega Pica Di María, pica Di María ¡No Di María, Di María, Di María! ¡No! ¡No Di María! 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 ¿Cómo está Messi? No le sigas, Pulga Bueno, cualquiera Pero es que sea el gol de la Argentina 33 minutos Tenemos primer tiempo 1-0 Está el partido O Banega O Messi Si pasa la barrera Atención Messi o Manega Messi o Manega A ver, va Messi La concha, la doble Tengo un empalo señores Tengo un empalo Se ha salvado Se ha salvado Ligeria Tengo un empalo en el segundo gol de la Argentina El partido se corrió un milímetro Pasando en la posibilidad de que Messi le iba a pegar por encima la barrera Y después rectificó Teniendo en cuenta que tenés al derecho también Para pegar Di María, Fico Messi Di María Le cuida con la pipa Va subiendo el Tania Fico ¡Sola acá, estúpido! Manega Más Gerano 34 minutos, Argentina 1, Nigeria 5 Tania Fico Marco Rojo Enorme lo de Manega Cómo une Cómo une las piezas que andaban sueltas Cómo unió Ya la tiene para el Cautamendi Marco Rojo Creo que volvía el 11 de Di María Un segundo tarde Hay tiro libre para Nigeria 34 minutos, gana Argentina 1 a 0 frente a Nigeria Recién Messi, tiro libre Así que de esta manera le pegó el palo El arquero que se fue Después se arrepintió el palo Se escondió detrás de la barrera Pensando en un remate Con Cholice por encima Messi jugó con esa situación Con un Manega Como decía Cabezón Estaba tirando la pelota Estaba tirando la pinta La boca de Ilo reinaba Y no va a quedar esa pelota para Con Aquí recibe Mergo La ve con pelotazo para Usa De cabeza de vuelo al mercado Queda viva la pelota Vuelve Más Gerano Mete en soperes Va Más Gerano La tiene Estevo Sigue Estevo Hasta ahí lo podrá Más Gerano Messi No, no, no Le ha enseñado la pelota el argentino Contra la falta el árbitro Da tiro libre para Nigeria Algo a la pasada Le dice Messi El árbitro del encuentro Y el árbitro va Y advierte Más Gerano Si Más Gerano le dice que lleva la pelota a él El árbitro le dice que no Será tiro libre Corresponde a Nigeria Señoras y señores 36 minutos Gana Argentina 1 a 0 Barón largo contra el área Sale Armani Espíritu enorme El arquero Y se queda con esa pelota Aquí la tiene Franco Armani 36 minutos Que mira el cabezón A marcar el barrojo Bien ancho Pelota larga Sale Armani Señoras y señores El árbitro le va a quedar para Nigeria Viene al centro de Estevo La sacaba de cabeza la Argentina Bocis 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 Viene al centro de Imaria ¿Quién está? Nuevo centro Aquí la tira ¡Vamos, Rony! Final del primer tiempo Final del primer tiempo Argentina Hacemos una pausa Ya regresamos Inmediatamente Cabra Argentina Vamos el escape Vamos que se puede 1-0 Lo vale re malo Ahí vamos nos toque Disculpas Vamos a hacer Venido Que Iceland No Venida Mercado Aquí Mercado Acá viene la pelota Para Otan았습니다 Ya lo dejaron para Franco Armani �� Otra Como El муж ¿Quién está conestado en Nigeria? Salía Rojo ¿Qué color? No No Vamos Armani, vamos Armani Yo no vi penal No me inventé No lo toca, dice Maccherano Le va a pegar Mousis a la pelota Hay penal para Nigeria en el arranque de este segundo tiempo Le están hablando, mirá Le ponga nervioso, no toma mucha carrera Va a pegarle Mousis Vamos Franco, vamos Armani Y un mío El sufrimiento de no pegar Mousis Ahí está Mousis Ahí Mousis Toma la Nigeria ¡Pero no! ¡Madre! Uno a uno está partido Entre el apoyo del córner de tres Nuestro que no se hablaron Mous fijate Pero, lo espero Moses Tirando al mismo tiempo Armani y la pelota Cuando Armani se venció curado Ahí Ahí está con los córneros Y fuera de... Centro izquierdo Ya para hacerlo está Mousa Ahí toma la pelota Mousa por izquierda Y Garo está en el área Mousa Amarca a Biancho Pérez Musa Musa Viene en el centro Mercado para sacarla Mousa Mousa Saque de alto para la Argentina Está tranquilo Está tranquilo Se le va la pelota a Biancho Pérez Delante de Almanigenia Lo hace rápido Atención que le hizo Rápido a Nigeria Se quedó lamentando la Argentina No tiene por acá Mousa Arriba Mousa 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 Sigue Mousa 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 Siente atrás Con los justos también Y se quedó lamentando la Argentina Una pelota que había perdido Ovi Y con qué pega A marcar por acá se viene Mercado Va Mercado Sí Sí Va Pabón 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 Mousa Mousa Demanas va a reponerla Argentina Vamos selección no se queda Argentina Hay que jugar con Pabón que está muy bien Paniga Aquí se viene Pabón Vamos al Mercado Pabón El Pabón El Pabón El Pabón Se recordó El Pabón Los Chirano Paniga Otro Vindi Tiene un choque Eso no contó El Pabón El Pabón O sea, récord, ¿no? Es lo que llama alguien San Paoli, perdoname. Y yo sé que Mascherano con Vanenga se están duplicando. ¡Pesa! Si, Mascherano y Vanenga se están duplicando con la pelota. ¿Vas a hacer mal locura otra vez San Paoli? Quizá... Pueda estar pensando... ¿Movine Mesa puede jugar por izquierda? Puede jugar por Di María, ¿sí? Hay que venirle para Argentina, se va a ir Di María inmediatamente. No, no, no. Como una tiramita para la Argentina ahora. Y San Paoli llamó a Mesa. ¡Le quedan 20 minutos a este partido! ¡Vamos, Argentina! Con el alma que quedan 20 minutos y hay que ganarlo. ¡Mercado! ¡A buscar la malpipa! ¡La malpipa, dale! ¡Aquí va a ir! ¡Mierda! ¡Bien, bien, dale! ¡Mascherano! ¡Mascherano! ¡Bum! 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 ¡Mascherano que va! ¡Gana Mascherano! ¡Obi! ¡Bum! 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 Tira en Caña! ¡Busa! ¡Señores! ¡Se viene Nigeria! ¡El disparo! Bueno! ¡Buen ataque! ¿Bueno puro? El escalón fue ganando por la izquierda. Nos desordenamos en este pase sin tocar la pelota ya. Lo tenía visualizado su compañero que se incorporó de atrás. ¡Buen ataque! Bueno, es el momento de mesa Que ya está en la cancha Se retira Todavía le queda un cambio a Argentina Más Tirano Más Tirano, Mercado Le quedan al partido 6 minutos Para hacer descuento Ahí tiró libre para Nigeria Le va a pegar Etebo Cervantes atravesa el público En el estadio, intentando Cambiar esta historia Revertir esta historia Martebo Saca de arco Saca de arco Saca de arco para Argentina Salud Armani Vamos a ir con la pelota Vamos selección Vamos Otamendi Aquí se viene el rojo Maniga Más Tirano Marcos rojo Vanega Vamos todos Dale Messi Vos 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 Mesa Mesa Dale Rojo El centro Mési 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 No Mési 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 Mésio ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Besamos! ¿Quién fue? ¡Bese, Pecho! ¡Bese! ¡La concha de tu madre! ¡Vamos! ¿Cómo se hace? ¿Dónde va? No fue rojo, me parece. Señoras y señores, fue argentino. Rojo, pues. ¡Farco rojo, rojo! ¡Farco rojo, rojo! ¡No! ¡Súdame saludos! ¡Súdame saludos! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Que te vuelve loco! ¡Vamos! 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 ¡Pero! ¡Vamos! ¡Terminalo! ¡Dale! ¡No se metan! ¡No se metan! ¡Va saliendo con la pelota de Igenia! ¡Salí a buscar con... ¡La revolean! ¡Terminalo, amigo de mierda! ¡Terminalo! ¡Terminalo! ¡Vamos! 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 No sufrí, no soy sargentino. No, no sufrí, no soy sargentino. No soy sargentino. No soy sargentino. No soy tan particular. No soy tan particular. No soy tan particular. Ahora está en mi cama, ¿eh? ¿Viste? Ahora está en mi cama. ¿Viste? ¡Vale, trago! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!